La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública es una aliada para cambiar vidas. Se entregó procesadores para implantes cocleares que se traducen en beneficios para muchas criaturas. El Auditorio Nanahuatzin del Instituto Nacional de Rehabilitación fue sede para que la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública hiciera entrega de procesadores de sonido para implantes cocleares a pacientes de Institutos Nacionales de Salud y hospitales federales de referencia. Hemos apoyado en esta ocasión con 206 actualizaciones de procesadores de implante coclear para que puedan seguir avanzando de manera normal con sus vidas, para que puedan ir a la escuela, para que puedan desarrollar todas sus actividades. Los hospitales beneficiados fueron el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital General de México, el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital General Dr. Manuel G. A. González. Estos procesadores de sonido facilitarán la inclusión a la sociedad y una vida digna a personas con discapacidad auditiva. Los procesadores para los implantes cocleares son lo que les da vida después de que han sido implantados. Es lo que les permite oír a los chiquitos. Los pacientes de mayor edad son del general. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos con el programa piloto de implantes cocleares en México. Entonces esto les va a ayudar muchísimo porque todos aquellos que ya tenían caducidad en sus generadores ahora van a poder nuevamente oír. Es un cambio completo en su vida. Es una transformación de vivir en un mundo de aislamiento, de no tener sonido, a poderse comunicar. Muy agradecida porque es un aparato que está muy carísimo que no podemos financiar. Ahora ya va a poder comunicarse mejor con sus compañeros, tomar sus terapias de lenguaje. Les agradezco tanto a los doctores, a Dios, por esta oportunidad que nos dan. ¡Qué maravilla! Se puede hacer mucho bien en México. La cuestión es que usted quiera hacerlo. ¿Mexicanos para ayudar? ¡Hay muchísimos! Necesitamos más mexicanos que quieran ayudar a esos mexicanos que se necesita ayudar. Se suma al equipo. Luego veo a quien a quien corresponda de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde en ADN 40. Felicidades a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. Felicidades Carlos Javier Pineda Villaseñor, Director General de este Instituto, del Instituto Nacional de Rehabilitación. Felicidades por todo el apoyo.